¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Martes 5 de junio de 2018 Videoblog Solo Negocios con el resumen del boletín Solo Negocios Por causas ajenas a nuestras posibilidades no pudimos desarrollar el de ayer 4 de junio Pero lo cierto es que bueno, pues la consecución de la información La comentaremos en este momento a partir del criterio del mercado de divisas en particular Como un referente fundamental para destacar la volatilidad con la que vivimos hoy por hoy No así, esto no significa que no haya otras noticias relevantes Pero de alguna manera indirecta todas tienen alguna caída relevante hacia el tipo de cambio mexicano en este caso Mercado de divisas y metales El tipo de cambio se deprecia y fuerte Hasta en un 80% en bancos En el interbancario 1.63% El máximo referente Y bueno, pues lo cierto es que encontramos un escenario complicado Para la perspectiva tipo cambiaria mexicana Con muy, muy alta volatilidad La guerra comercial es un elemento fundamental La guerra ya lo es porque no solo son los aranceles impuestos por Estados Unidos A México, Canadá, Unión Europea y China en principio Sino además La represalia que contestan las diversas naciones Y en particular México y Canadá Donde el día de hoy se señala por parte de Larry Goodlow El consejero económico nacional de la Casa Blanca de los Estados Unidos Pues que esta serie de represalias y de elementos Empiezan a afincar la posición de Estados Unidos De seriamente considerar Negociar el Tratado de Libre Comercio por separado Y entonces hacer acuerdos bilaterales Y desaparecer al Telecán Como lo conocemos En la zona NAFTA En la zona Norteamérica Y esto, pues Pudiera ser en una última instancia No tan dañino Pero no es el buen escenario Al que pudiéramos estar acostumbrados Desde 1994 Con el Tratado Y en su caso Bueno, pues obviamente Habrían otro tipo de presiones a la hora de negociar Como las mostradas Con la cláusula Sunset O la estacionalidad agrícola Que se ha puesto en la mesa Incluso posterior A la lista de objetivos De la unidad de negociación De los Estados Unidos En este Tratado de Libre Comercio Entonces el tema Complicándose Y de manera relevante Una guerra comercial Que empieza a dañar al mundo Ahora hay una nota importante El Instituto Internacional de Finanzas Hace señalamientos De que hubo salidas en mayo De hasta 13 mil millones de dólares Lo que básicamente significa Que hay una volatilidad enorme En el planeta El principal afectado es Asia Y en segundo lugar África Ni siquiera México en particular O América Pero lo cierto Es que vemos Una alta volatilidad global Y esta guerra comercial Es pauta central Obviamente la normalización De la Fed Obviamente los problemas Que políticos Que se han venido presentando Y de repente erradicando Pero lo cierto Es que son elementos Muy sensibles Que tienen al mundo Que tienen al mundo de cabeza En este momento El índice Bloomberg Dollar Spot Subió .10% El día de hoy Ayer bajó Y entonces ayer tuvimos Menos presión Del propio dólar Pero ayer bajó Porque hubo indicadores Con menor En Estados Unidos Con menor impacto De lo esperado Hoy en particular La actividad Se reportó A 58.6 unidades Mejora A 57.6 esperado Y esto impulsó Al dólar El petróleo Subió levemente Pero También ya hay Un poco de Manipulación De parte del gobierno En Estados Unidos Sucede que hay Información filtrada Que señala Que en esta reunión Del pasado fin de semana Que tuvo Arabia Saudita Y algunos otros países árabes En formato informal Valga la redundancia El comentario Más bien En razón De El previo A la reunión OPEP Del 22 de junio Sucede que Al parecer Estados Unidos Envió un mensaje A Arabia Saudita Y le pidió Inicia Un aumento Gradual De tu producción Por todo OPEP Y los aliados Para que Compensen Lo que le va a pasar A Irán Con las sanciones Que entrarán en vigor En el otoño Y las que Entran con Venezuela Por la cuestión Política Que se vive En ese país Entonces Estados Unidos En múltiples frentes Atacando A los mercados En ese sentido Tenemos un soporte De 19.45 Y una resistencia De 20.60 En el mercado Mayor Un spread Que subió Desde 1.06 Del viernes A 1.12 Ayer Y ahora A 1.14 Constante aumento El diferencial Entre la compra Y la venta En bancos Que marca Solo la pauta De alta volatilidad Y los futuros Para diciembre Subieron de ayer A hoy 1.63% Lo que básicamente Implica Una recurrente Depreciación Para la moneda mexicana Hacia el fin Del año No hace Una cosa Extrema Porque finalmente Tenemos una Contención De 20.67 Para el diciembre De 2018 Tendencia lineal Negativa O sea Esto es una Depreciación Y una ubicación Del peso Hoy Entre las peores De Bloomberg En mercados Emergentes Normalmente Estamos en los primeros Tres lugares En el escenario Negativo Y cuando hay Tendencia A favor De las monedas Emergentes Bueno Normalmente Estamos en los Tres primeros lugares En el sentido positivo Entonces este es el escenario Del mercado Del día de hoy Vamos a seguir Comentando De los diversos temas Y tenemos pendiente Por ahí Un editorial Precisamente De la guerra comercial Pues vamos a hacerlo Solo de Aranceles Estamos ya elaborándolo Para un tema De guerra comercial Conjunta Porque bueno Pues es altamente Relevante Conocer las implicaciones De este escenario Le agradecemos mucho Su atención Seguimos en comunicación Nos vemos mañana Gracias